Muy buenas noches a todos y todas, estamos un miércoles más, un mes más, como ya sabéis en la maleta de Tolkien y como siempre estoy muy bien acompañado de mi querida Adela Nalfeniel y en esta ocasión, como me imagino que habréis visto en redes sociales, os vamos a hablar del RIN ¿Por qué hemos escogido el RIN? Pues porque si recordáis en el programa anterior hablamos de Egipto y comentamos que para algunos estudiosos, en concreto estudiosa para Tresquita Azul, el Nilo podía ser la referencia que sirvió de base a Tolkien para crear el Anduin, pero nosotros, que sabéis que utilizamos como base para este programa el libro de Jongard, da más posibles ríos que hayan influido, entre ellos el RIN y entonces por eso lo hemos decidido traer. Antes de empezar y meternos en arena, quiero hacer el disclaimer de siempre, de nuestras opiniones no son las opiniones de la ST y además todo lo que os contamos que yo digo, está basado en diferentes autores, ¿vale? No dejan de ser teorías, hipótesis y alguna que otra conjetura ¿vale? Porque nosotros este programa, que estos tweets, que lo hacemos como todo mucho más dinámico que queremos que participéis, que nos digáis si habéis estado en estos sitios, si no habéis estado si os apetece visitar, nosotros digamos que los conectamos con Tolkien a través de su biografía a través de estudios que han hecho autores y lo que queremos es que si habéis leído esas obras habéis visto en sus lugares, a vosotros, ¿qué os evoca? Si realmente le veis un parecido, no se lo veis si esas teorías, esas ideas, esas hipótesis os encajan o no. Verdades absolutas no tenemos porque como siempre digo, muchas cosas. Hasta que en una estelcón no hagamos un taller de Ouija para hablar con Tolkien hay muchas cosas que no vamos a terminar de saber Teníamos que haberlo hecho en Amor Gulcón, que pegaba muchísimo Yo llevo diciéndolo solo a Erendis desde antes de entrar en la ST Cuando decía, no, que están actividades para las telcóns, digo, una Ouija y se resuelven todas las dudas Vale, pues como siempre tenemos una pequeñita, esta vez es más pequeña que otras veces Presentación, ¿veis? El Tolkien y el RIN Mira, yo me tengo que reír antes de empezar, perdón que te corte Pero es que lo dije el otro día en el secreter Yo estoy tranquila, empiezo a entrar en directo Y el gato se vuelve loco O sea, un día me va a tirar todo Os lo juro Que quiere salir O sea, estoy tan tranquila Entro en directo, pero es que en el secreter el otro día me tiró el rascador Y digo, ¿pero qué haces? Ya empieza Antes de empezar el RIN yo he encontrado una cita que os voy a leer Que dice, estas hermosas ciudades y estos encantadores pueblos se mezclan con una naturaleza de lo más salvaje Las nieblas se arrastran por los barrancos Los nubarrones, enganchados a las colinas, parecen dudar y elegir el viento Sombríos bosques druídicos se pierden entre las montañas en lejanas violetas Grandes aves de presa planean bajo un cielo caprichoso Que participa de los dos climas que el RIN separa Tan pronto resplandeciente de sol como un cielo de Italia Tan pronto ensombrecido con las brumas rojizas de un cielo de Groenlandia Esto es una cita de un libro llamado el RIN De Víctor Hugo, porque Víctor Hugo estaba enamorado de toda esta región Viajó en varias ocasiones Y esto os lo he puesto como ejemplo de cómo toda la zona del RIN Ha sido muy vocadora para mucho tipo de artistas Tiene muchísima mitología que vamos a tocar algo muy brevemente Pero que de verdad que yo os animo a ver y buscar Porque yo cuando estaba preparando el programa y veía unas cosas Me he abordado las páginas y me he hablado Bueno, esto que no tenía nada que ver con Tolkien Y además digo, esto luego lo tengo que leer Esto hay que verlo porque realmente es bonito A ver un momentito Sí, vale ¿Por qué estamos aquí exactamente? Sabemos que yo creo que la mayoría de las personas Que conocemos más o menos un poco la biografía de Tolkien Sabemos que él realizó un viaje a Suiza Que le marcó mucho Lo realizó en 1911 Fue acompañado con Bueno, más bien él acompañaba junto a su hermano Hillary A su tía Jane Seguramente más adelante hablaremos de Suiza Porque es importante y es verdad que le sirvió de mucha inspiración Voy a aprovechar un momentito Para recomendaros este libro La maleta de un Hobbit De José Manuel Fernández Bruyde y Fernando Rías Sánchez Dos grandes de la ST Que estuvieron, creo, si no me equivoco En Regreso a Hobbiton hablando del libro ¿Vale? Esto es súper... Esto es... Yo reconozco, me he leído básicamente la parte de Suiza Sobre todo para preparar este... Este programa Y es realmente interesante ¿Vale? ¿Cómo llegaron hasta...? Hasta la Suiza ¿Vale? Aquí lo que veis en el mapa realmente es de Europa Pero claro, venimos desde... Desde Inglaterra Desde la zona de Birmingham Van hasta la costa Y allí cogen un barco Que les lleva a Ostende en Bélgica Y desde Bélgica Van, entren a Colonia Que es el punto número uno Que veis ahí Y ya realizan todo el resto del... Del trayecto En barco ¿Vale? Que veis el 7 Sí, que es Mainz Perdonad el mapa Pero es que lo he buscado Lo he buscado y lo he encontrado Este es el mapa que tiene John Garz en el libro ¿Vale? Copyright de John Garz ¿Vale? Y aquí veis algunos de los zonas que vamos a ver en el 2 ¿Vale? Que no quiero destapar mucho Vais viendo los diferentes puntos Que pudieron inspirarle Porque no hay datos muy concretos No hay escritos Es decir Él no escribió Estamos pasando por tal sitio Como nos ha gustado Y demás ¿Vale? Entonces sabemos que pasó por aquí ¿Vale? Y es lo poco que os podemos decir Después del 7 Del 7 al 8 ¿Vale? Y ya del 8 Ya ellos marchan para Para Suiza ¿Vale? El 7 y el 8 Ese tramo no es el RIN ¿Vale? Es un afluente Porque el RIN Ya va Va hacia abajo ¿Vale? Entonces Porque Ya como he dicho al principio El Anduin y el RIN ¿Se parecen? ¿Quién opina? Lo curioso de esto ¿Vale? Es que Los mayores defensores De que el RIN Es el Anduin Son Geólogos ¿Vale? Porque ven Muchas similitudes Entre los dos ríos ¿Vale? Por el curso Más o menos Dicen que es Muy parecido El curso del río Y por temas geográficos Y geológicos ¿Vale? John Garth Cita creo que Tres o cuatro estudios ¿Vale? Por si a alguien que nos está viendo Le interesa Porque es verdad Que es muy curioso Igual que a alguien le podría interesar El tema de Egipto ¿Vale? Y Númenor Y sus influencias Y demás Yo ahora Con un ratito Os pasaré por comentarios Enlaces de dos de los que he encontrado ¿Vale? Son en inglés Eso sí Pero por si hay alguien Que le interesa Siempre es Siempre es Bienvenido ¿Vale? Para Yo he hecho una pequeña comparación Entre los dos ríos ¿Vale? Para ver si nos Nos resonaba y demás El RIN Es a priori Claro El RIN Es que es un río verdadero Y el Anduin ¿No? Pero a priori Es más pequeño Son 1.230 kilómetros De los cuales 8.883 son navegables ¿Vale? Frente a los 2.233 Que según el AFDAS La Tierra Media De Karen Wynne Forstant Tiene el Anduin ¿Vale? La diferencia Es que uno Nace en el norte Y el otro Nace en el sur ¿Vale? En el norte Nacería el Anduin En el ángulo formado Entre las montañas nubladas Y las montañas grises Mientras que el RIN Nace en el sur No exactamente el sur Pero vamos al sur En los Alpes suizos En lo que se llama El Cantón de los Grisones ¿Vale? Los dos desembocan en un mar El RIN En el mar del norte Y el Anduin En el Belaber ¿Vale? Y una de las cosas Que también Llaman la atención Y hacen Creer Que El paralelismo Entre estos dos ríos Es que ejercen De frontera natural ¿Vale? Hace siglos El RIN Era la frontera interior Del norte Del imperio romano Y en la actualidad Más o menos Como podéis ver un poco ¿No? No es exactamente La frontera real Pero vamos Entre Alemania Y Francia Mientras que El Anduin Entre Romanion Y Eriador ¿Vale? Curiosamente Por lo que vamos a ver ahora Más adelante ¿Vale? Como todos los ríos Pues sus diferentes partes Pues tienen un nombre Pues por las zonas Por las que pasan Y demás Entonces El rín Empieza a tener una fuente Una cabecera Una zona Que es el rín El rín alpino Que desemboca En el largo de Constanza Y del lago de Constanza Ya sigue al alto rín Rín superior Rín medio Rín bajo Y nada de rín Que es donde desemboca Curiosamente De toda esta zona El valle superior Del medio rín Es desde el 2002 Patrimonio de la humanidad Y la verdad es que Viendo fotos Que ahora vamos a ver algunas La verdad es que es Totalmente comprensible ¿Vale? Mientras que por el otro lado La verdad es que la foto Soy consciente que se ve Se ve regular Porque claro De la anduin Si buscáis en Google Vais a encontrar Fragmentos ¿Vale? Pero más que ver Los sitios por los que pasa ¿Vale? Yo por lo que os lo he puesto Es porque miráis el curso ¿Vale? Porque estos geólogos Es lo que ellos Lo que ellos alegan Esta cierta similitud Sobre todo La parte final ¿Veis? Que hace Bueno, final y principio Según ¿Vale? Final del Anduin Principio del Del Rhin Que es Ahí sí que es la frontera Prácticamente natural De Suiza En el anduin Se divide en el curso alto Que va desde las montañas grises Hasta Lorien El curso medio Desde Fargon Hasta las cataratas de Rablos Y el curso bajo Va por las montañas blancas Y los campos del Pelono Y ya todo termina En la bahía De Delgadas Esto Volvemos a algo Que decimos siempre Es una Es una teoría ¿Vale? Que puede Puede encajarnos más O menos El caso es que sí que es cierto Que Tolkien navegó este río No sabemos Porque de hecho Creo que lo comenta Garth ¿Vale? Que dice que en teoría Porque claro Tampoco está Marcado en teoría Deberon tardar dos días Pero mejor tardaron más Si hicieron Si hicieron alguna parada Que eso Lo Se Se desconoce Y entonces Una vez dicho esto Yo creo que ya Pasamos a Cómo El río Y Las historias Asociadas al río Los lugares que hay Pudieron influir En Tolkien Así que Esto ya es Todo tuyo Bueno Pues como ya sabéis Ya nos fueron a encargar De primeras De buscar un poquito Y de rebuscar en las cartas Para ver Qué nos dice Tolkien Sobre este tema Y entonces Ha sido muy divertido Cuando nos hemos planteado Este programa Esto es la historia De mi vida Plantearte un programa Ir a buscar las cosas Ir a las cartas Y descubrir que Tolkien No menciona el ring Entonces es como Bueno pues A ver De dónde tiramos Entonces He seleccionado Un par de cartas Que bueno Que si nos puedo ayudar Un poquito Sobre El Anduin Por un lado Y luego por otro lado Sobre Lo que pudo suponer Para Tolkien Este viaje ¿Vale? Por un lado La primera carta Que os quiero hablar Es un fragmento Muy breve Porque esta carta Es extremadamente larga Me da miedo Cuando nos tocan El secreter Porque es larguísima Que es la carta Número 131 A Milton Waldman En la cual Me ha parecido Interesante decir El puerto principal De los Númenoreanos Bondadosos Está cerca De la desembocadura Del gran río Anduin Desde allí La influencia Todavía beneficiosa De Númenos Remonta al río Y a lo largo De la costa Llega hasta el reino De Gilgalat Al norte A medida que se difunde Una lengua común Me ha gustado Esta interpretación Bueno Esta representación Del Anduin Como vertebrador De toda la economía Y a la vez Del vertebrador De toda la lengua O sea Me ha recordado muchísimo Lo que podía ver Lo que significó En su momento El ring Pero como también Significó en su momento El Nilo U otros tantos ríos De ser El pilar económico Para poder comerciar Y que al final El control del puerto Te daba el verdadero poder De ahí que los Númenoreanos Obviamente Se quisieran hacer Con el control del puerto ¿Por qué los Países Bajos Se convirtieron En uno de los De los países Holanda Mejor dicho Más importantes Durante casi toda la historia Pues porque tenían Un puerto Bastante Bastante relevante Entonces bueno Aquí he encontrado Estas dos similitudes Entre el ring Y el anduin Y luego por otro lado Siempre los ríos Han sido Vertebrador Y difusión De cosas sociales Y también Del lenguaje Entonces en este caso Él comenta Que el anduin Se difunde La lengua común Entonces bueno Me ha parecido Así como algo Que te explicaba Un poco El valor Y el significado Que Tolkien daba Al río anduin Como el río Más importante Que había En la Tierra Media Y luego La segunda carta Que me ha parecido Interesante Esta sí que habla De Suiza Y es verdad Que la he metido aquí Aunque más adelante Hablaremos de Suiza Pero porque yo creo Que nos viene Un poquito al caso Por las influencias Que pudo tener Tolkien En este viaje ¿Vale? Esta carta sí que se entera Pero es muy breve Es la carta Número 232 A James Reeves Del 4 de noviembre De 1961 Y dice así Siempre me han gustado Las tías solteras Perspicaces Y de sólido corazón Bendito sean Las que lo tienen O las han conocido De acuerdo con mi experiencia Son más comunes Que las tías Como la de Saki La tía profesional Es quizá un fenómeno Bastante reciente Pero yo tuve la fortuna De tener uno De los primeros ejemplos Una de las primeras mujeres En obtener un título científico Tiene ahora 90 años Pero solo hace unos pocos Intervió en una excursión A Suiza Con fines botánicos Yo figuraba en el grupo Junto con un conjunto De gente variada Del tamaño Poco más o menos Del Hobbit Que viajó a pie Con una pesada mochila Por gran parte de Suiza Y a través de muchos Altos pasos de montaña Fue cuando nos acercábamos Al Alex Que fuimos casi destruidos Por las piedras Que se desprendieron al sol Y se precipitaron Por una cuesta nevada De hecho Una roca enorme Pasó entre la persona Que iba por delante Y yo Eso y la batalla De los truenos Una mala noche En que nos perdimos Y dormimos en un cobertizo Destinado al ganado Aparece en el Hobbit Hace tanto tiempo De eso ahora He disfrutado del cuento Y espero que perdone Mi locuacidad Mis observaciones Me temo Deben saber un poco Como las de aquel Legendario profesor alemán Que había escrito Un grueso libro Sobre Das Komische Después de lo cual Cada vez que alguien Le contaba una historia graciosa Pensaba un momento Y luego asentía Con la cabeza Diciendo Si, ese chiste existe Pues Este es el final De la carta Entonces bueno Pues si que vemos Que Tolkien Hace una referencia A ciertos Paisajes Que pudo ver En su momento En este viaje Cuando iba Por el ring De camino a Suiza Y que le pudieron Influenciar Y esto me viene Muy bien Para hilar Con las posibles Influencias Que pudo haber Encontrado En la cuenca del ring Y es que A ver Vamos a ver Para la gente Que nos está viendo Y para ti A ti Históricamente O legendariamente Que te Tú piensas en el ring Y piensas en algo Es verdad que en España Nos cuesta un poco Pero a ti te Eres capaz De lanzar una cosa Con otra No, muy bien Te quiero decir O sea Yo lo que aso Es como genérico ¿Vale? Como genérico A mí lo que me viene Es Yo lo que he dicho Parte del ring Es la frontera Norte Del Imperio Romano ¿Vale? Entonces ¿Qué tengo al otro lado? Bárbaros ¿Vale? Ya ahí ya ¿Cuáles están en esta zona? ¿Cuál tal? Ahí ya no A tanto no llego ¿Vale? Pero sí que Vale Ya Llego ya A otros A otros pueblos Que tienen una influencia Pues Propiamente del norte Y no del Y no del Del mediterráneo Como sería Bastante al sur Eso es lo que un poco Digamos que me ha transmitido Cuando yo he estado leyendo Lo que digo Pues eso Las fronteras Sabes Cómo discurre Cómo tal Y eso es lo que me Me viene un poco a la mente Fernando y nos dice Yo pienso en una campaña De un personaje real Que seguía Bueno Pues también Puede servir Yo personalmente Yo he estado en el ring No sé si tú has estado He estado en la constanza Y es verdad que Que yo en su momento Para mí es un sitio mágico Y demás Pero yo tampoco fui capaz De encontrar La unión Que yo creo que Os voy a explicar ahora Que nos va a servir Para entender un poquito más Porque el ring Es importante Para Tolkien Aunque no lo mencione En sus cartas Vale Volvemos a O sea Volvemos un poco Porque Bueno Primero Esperamos Bueno Quítala esta La voy a quitar La quito yo Es que luego Vamos a Drachenfeld Es Vamos a Os voy a hablar un poquito De los Nibelungos O sea Para la gente que no esté Un poco ubicada Los Nibelungos Es Bueno El anillo de los Nibelungos O la historia de Sigur Tenemos como diferentes variaciones Sería el poema épico Por excelencia Para los germanos Los germanos Sería este pueblo Bárbaro Que tú bien dices Que estaba Al otro lado del ring Al otro lado De la frontera romana Entonces Ellos tenían Un personaje Que han ido desarrollando A lo largo de los años Como se pudo desarrollar En su momento Arturo Que en el siglo En la Edad Media En el momento pleno medieval Alcanzó su máximo auge Como cantar de gesta Igual que en Castilla Tuvimos al Cid En Francia Se tuvo a Carlo Magno Y demás Y en Inglaterra Tuvimos al rey Arturo Obviamente Tolkien Como es un personaje Legendario Y más germano Que era lo que a él Más le gustaba Estaba Muy versado En la historia de Sigur De hecho Pues tenemos un libro De Tolkien Que trata Que es una reescritura De la historia De Sigur y Gudrun Y ¿Por qué es importante? Porque toda Gran trama de Sigur Tuvo lugar en el ring Entonces Si bien no ha encontrado Cosas sobre el ring Si que he encontrado Referencias a Sigur En las cartas Y entonces Os voy a traer Algunas de ellas Para ver más adelante La influencia O sea Parece que no Pero lo voy hilando Entonces Estos son también Fragmentitos chiquititos Que directamente No he apuntado a las cartas Porque son muy muy breves Dice Un largo poema inédito Titulado Esto es una nota Al pie Un largo poema inédito Titulado Bolsunga Perdón Bolsunga En Nija Probablemente escrito A finales de la década De 1920 O principios De la de 1930 Tolkien lo describió En una carta dirigida Auren Fechada el 29 de enero De 1968 Escrito en inglés En estrofas Fornitislag De ocho versos Un intento Organizar el material De los edad Que trata De Sigur y Gunnar El Fornitislag Es el metro estrófico Del noruego antiguo Muy semejante En sus versos A los de la poesía En inglés antiguo Según el que está compuesto De la mayor parte De los poemas narrativos De la seda Luego en otra carta dice Hay otras historias tratadas Casi de modo tan cabal Igualmente independientes Y sin embargo Vinculadas con la historia general Está Los hijos de Urin El cuento trágico De Turin Turambar Y su hermana Niniel De la que Turin es el héroe Figura de la que podría decirse Por gente que gusta De este tipo de relaciones Aunque no sirven de nada Que deriva de ciertos elementos De Sigur, el Bolsungo Edipo Y el culervo finlandés Y la última carta Que quiero traer aquí Dice así Ambos anillos eran redondos Alices a toda semejanza Que fue originalmente Forjado por Volunt El maestro Rero Y luego por intermedio De Vidka and Vare Pasó por las manos Del poderoso Asar A ser posesión De Heidmar y el dragón Después de la caída del dragón Yendo a Sigurd El matador de dragones Después de ser asesinado Por conspiradores traicioneros Yendo a los Burgundios Después de su muerte En el pozo de Vigueras de Adle Yendo a los Hunos Luego a los hijos de Honaker Al tirano gótico Hermann Rick Etc O sea Que como vemos El personaje de Sigurd Pues el mismo Tolkien Aquí lo menciona Tenemos tres ejemplos Por un lado Que desde los años 20 Y los años 30 Está trabajando En un poema Sobre Sigurd Por otro lado Él afirma Que ya que nos gusta tanto Buscar las influencias Y las alegorías Que ya sabemos que Tolkien Las llevaba fatal Pues podemos comprar Que dentro de la historia De Turing Puede haber una semejanza Con Sigurd Y ahora Vamos a desarrollarla más Y luego por último Esta última referencia Al anillo Ambos anillos Y todo esto Hace una referencia A la ópera de Wagner Del anillo De los Nibelungos Que nos va contando Todas estas sucesiones De gente Por las que va pasando El anillo No voy a entrar En las similitudes Del anillo Muy brevemente Porque entonces Si no nos tiramos Hasta mañana Y no es el tema De hoy Hoy el tema Es el ring Vale Pues ahora sí Que vamos a hablar Ahora sí Vale Pues ahora que ya Nos hemos enfocado Bueno Enfocado O sea que nos hemos Posicionado En un sitio Vamos a hablar De las Dragenfels Que yo creo que se pronuncia así Perdón No sea alemán Pero mi básico alemán De A1.1.1 Me dice que será Dragenfels Nos dice El propio Nos dice Este hombre Destaca una montaña Vamos No, esto lo he encontrado En otro sitio Perdón Destaca una montaña La legendaria Dragenfels Con el castillo de Dragenburg Y las ruinas del castillo Dragenfels El propio J.R.R. Tolkien Se inspiró en esta montaña Para su novela fantástica El señor de los anillos Así como para la epopeya Heroica medieval Nibelungendiet Las Dragenfels Coronadas de ruinas Es una de las siete montañas Situadas en la puerta Que abre la vista Este paisaje Y según la leyenda La guarida Del dragón Matado por Siegfried La gente Y los estudiosos Entre ellos John Garth Comentan Que este paisaje Habría sido Muy Muy Importante Para Tolkien Y posteriormente Lo ha servido Como pura influencia Dentro de De Tolkien De su obra El propio Lo tengo aquí en el móvil Un segundito El propio Garth Es el que hace Esta referencia O sea Esto que os he leído Es de una página web Que está promocionando El ring Y utilizan Para promocionar Un viaje del ring A Tolkien ¿Por qué? Porque Tolkien Siempre vende Ya lo sabéis Vende Vende Ya sabéis Que lo importante Siempre es Vender A ver Porque aquí Jota Me manda las fotos Cada vez en una dirección Yo no sé por qué No sé por qué Cuando se mandaron Dije ¿Por qué Vende Si las he hecho Todas igual Dice también Voy a leer Al pie de la letra A John Garth Porque tampoco me quiero Apropiar yo de sus ideas Las Dragenfels Con as de ruinas Es una de las siete montañas Situadas en la puerta Que abre la vista Según la leyenda La guarida del dragón Más al sur Corriente arriba En coblanza del ring Entra en su famosa garganta Donde traza un semicírculo Alrededor de un promontorio De piedra O sea También nos comenta Que no existen Los barrancos Que podemos ver aquí O sea Veis que hay bastantes barrancos No hay barrancos En la historia de Sigur Ni en el Calevala Que es el tema Que está utilizando Para la historia de Turing De modo que Las imágenes Que permanecieron En Tolkien Del ring Probablemente Fueron las que ayudaron A dar forma A la garganta Del taglin O taglin Que esto nos lleva A la siguiente imagen Que la voy a dar yo Que es a Loreley Que se ha ido A la Y Sí, se ha ido A la Y No te preocupes Este Loreley La verdad es que Tiene bastante semejanza Una vez que lo ves Loreley es un sitio Donde la doncella Se arroja Y se convierte En sirena Que sinceramente Es idéntico Al sitio En el que Nienor Se suicida Y luego Posteriormente Se la entierra El montículo Y toda esta historia Que conocemos ya Sobre Sigur Perdón Sobre Turis Sobre Nienor Niniel Y demás Entonces Esta Se considera Que es como La mayor referencia A Tolkien Por cierto El Loreley Este Y los otros Están bastante cerca O sea que lo podéis Ir a visitar De hecho Si me dejas un momentito Voy a volver al mapa Porque están Vale Si veis como os he dicho El 1 Es donde parte Que es Colonia Vale El 2 Es donde está Dravenfels Vale Y el 6 Vale Es donde está Loreley Que aunque parezca Más distancia A ver Es en río Es en barco No es mucha No pero trasmaras las distancias Porque si son dos días Dos días Esto al final Es que va rápido O sea me refiero A más cerca De lo que podamos pensar Claro Y se supone que son Dos días Porque no paras Porque realmente Esto no es un crucero Realmente no es un crucero Turístico Como vamos a hacer Cualquiera Es un medio de transporte Porque como comentan En el libro De las vacaciones De un hobbit Vale Si tú coges todo el mapa De donde está Inglaterra De donde está Suiza De donde iban Te da la sensación De que es más Más rodeo Vale Y por qué no vamos Por otro sitio Más cómodo Pues porque esto Era más barato Básicamente Volvemos a A Lorelei Sí Bueno Yo voy a aprovechar También para hablaros Un poco De la influencia De Sigur En la figura De Turín Muy brevemente Porque Es esto Porque se dice Que son similares Y que se pudo basar Y el propio Tolkien Lo afirma Bueno El personaje de Sigur Ya os he dicho Que esta zona Es una zona bárbara Pero sin embargo Aparece presente Tanto en las sagas germanas Como en las sagas danesas Aparece en las sedas Y aparecen diferentes poemas Que podemos encontrar Por la zona Que ahora Sería la zona de Alemania Que antes Bueno Pues no era toda La zona de Alemania Podemos decir El Sacro Imperio Pero bueno La zona danesa Nunca fue parte Del Sacro Imperio Y también tiene Sus propias Sus propias leyendas Sobre Sigur Entonces parece ser Un personaje Que sí que estuvo presente Desde el siglo IV Desde el siglo V E incluso Ha habido gente Que lo ha remontado A un rey merovingio Los merovingios Eran un pueblo Godo Que fueron los anteriores A los carolingios Que sería Carlos Magno Para que nos Ubiquemos un poco Estarían como En la zona actual De Francia En torno al siglo VI Después de Cristo Siglo VI Siglo VII Por ubicarnos un poco O sea Que es una leyenda A la cual nos podemos Retrotraer bastante Pese a que fuera Como os he comentado En la Edad Media Y que se convirtiera En un cantar de gesta O en las sedas Que fuera cuando se afianza La historia Que conocemos Hasta Que podemos traer Hasta el día de hoy Sin embargo Ya veréis Que la historia De Sigur Al siglo XXI Ha venido un poco Trastocada Por Wagner Y su Y su ópera Que él llamaba Drama Entonces bueno Pues parece que Turing Tanto Sigur y Turing Son los últimos Descendientes De una dinastía Que ha perdido su reino Son criados en secreto Como hijos adoptivos Llegando a ser Muy queridos Por su tutor Amban Aman los dos A una mujer Cuya relación Acaba en tragedia Y además Ambos se enfrentan Y dan muerte A un dragón O sea que Las similitudes Pues son bastante Evidentes A lo largo De toda su La historia De ambas De ambas personas Además Morían empuñando Unas espadas Bastante importantes Y demás Pero Tolkien Siempre durante Toda su vida Él mantuvo Que la verdadera Inspiración Era Culerbo De hecho Culerbo Es otro de estos Poemas Que él se dedica A reescribir Y que también Podemos encontrar Editado por Minotauron castellano En este caso Culerbo Nace a escabo En casa de su tío Que es un usurpador De tierras Tiene una infancia Difícil Que tiene venganza Tiene una relación Muy estrecha Con su madre Está muy desgraciado Porque no conoce A su hermana Cometen incesto Involuntariamente Con sus hermanas Se quitan la vida De forma idéntica Y demás Entonces yo En este caso Creo Que el problema Que tenemos Es que Culerbo Es una historia Bastante desconocida Para el imaginario popular O sea Nosotros tenemos Mucho más interiorizado La historia De Sigurd No tanto como Sigurd Sino como El anillo de los nivelungos Porque es una ópera Que es muy fácil De encontrar Y que es muy fácil Que te la pongan Y todos hemos escuchado Hablar O incluso hemos escuchado Fragmentos De la ópera De Wagner Porque tiene piezas Que son de verdad Muy muy buenas Sin embargo La historia de Culerbo Es una historia Que nos es mucho más desconocida Porque la mitología finlandesa La conocen Los finlandeses Y la gente que estudiamos A Tolkien O sea de verdad Yo creo que voy por la calle Y le pregunto a alguien Sobre el anillo de los nivelungos Y le puede medio sonar Porque hacen películas Y eso Pero Culerbo Nadie sabe quién es Entonces yo creo Que se ha tirado mucho más Por la influencia de Sigurd Porque es algo mucho más cercano Que Culerbo Que es como una Es mucho más nicho Pero es verdad Que comparando las dos historias Podríamos decir Que se parece más a Culerbo Sin embargo Voy más allá Creo que tanto Turin Como Sigurd Como Culerbo Vienen a ser prototipos O arquetipos Mejor dicho Típicos de los cantares de gesta Que se desarrollan Durante toda la edad media Con un caballero Que lucha contra un dragón Que tiene unos valores Que sufre mucho O sea al final Viene a ser un arquetipo Que podemos encontrar En diferentes tipos de poemas Y Tolkien al final Que es lo que hace Lo que siempre ha querido Una mitología para Inglaterra Que ya habíamos comentado alguna vez Que es un poco básico Pero bueno Nos puede servir en este momento Y reutilizar arquetipos Dándole su propia impronta Su propia magia Y su propio sentido Entonces bueno Pues aquí tenemos de nuevo A un claro ejemplo De Tolkien Reformando uno de los mitos Típicos germanos O finlandeses Que son las mitologías Que más le gustan Ya para terminar Por mi parte de hoy Os he comentado Que iba a hablar de Wagner Y de los nivelingus Nivelungus Perdón No sé lo que he dicho Bueno Como he comentado Previamente Wagner Durante 20 años O 30 años O sea durante décadas De su vida Realiza El anillo de los nivelungus Que es una ópera Aunque él prefería llamarle drama Es una ópera muy extensa Creo que tiene cuatro partes En la cual Pues te va contando un poco La historia del anillo Como va pasando de mano en mano Primero Como se hace Como va de mano en mano Y al final Como termina Desde el primer momento A Tolkien Se le preguntó Si se había influido Si se había basado En la obra de Wagner Pero es que a su vez Wagner Estaba reinterpretando Este mito De los nivelungus Ya existente En la cultura germana Wagner Escribió Esto en el siglo XIX Quiero explicitarlo Porque No voy a decir Las palabras mágicas Para que nos cancelen El canal Pero ya sabéis Que a veces La gente Interpreta Que Wagner Escribió En los años 40 Y en los años 30 Del siglo pasado No cariños Que luego haya gente Que se dedica A coger Estas cosas Y las utilice En su propio beneficio Es otra ¿Vale? Así espero Que no me cierren El canal No nos cierren Pero creo que Se me ha entendido Sí ¿Vale? Entonces Esto se escribe En el siglo XIX No se nos olvida El siglo XIX Es un momento En el que se intenta Recuperar todos los mitos Todas las historias El romanticismo Hace estas cosas Súper chulas Que se inventa La mitad de las cosas Pero el siglo XX Dice ¿Para qué voy a mirar Lo que pasó antes? No, no, no Si el siglo XIX Decía que esto era así Así Y así nos va Pero bueno Bonito Queda un rato El romanticismo Yo no me voy a quejar Porque es mi corriente favorita Pero Sí, sí Luzido es un rato Las cosas son como son Y entonces Cosas aquí importantes Que nos puedan resultar Curiosas Bueno Pues la trama Se inicia En el río Rin Ya cerrando un poco El círculo En una masa orífela Que descansa En el fondo del río Se forja Con ella Un anillo mágico Que concede a su portador El poder de dominar El mundo Siempre y cuando Asuma el precio De la maldición Que le obliga a renunciar Al amor El enano Oliver Lungualverich Será quien Sentirse despechado Por las hijas del Rin Unas ondinas Decide asumir Efectivamente Decide asumir La maldición Robar el oro Forjar el anillo Y luego Pues bueno Pues como he comentado Varios gentes Van luchando Por el anillo Entre ellos Iba a decir Turin Entre ellos Sigfrido O Sigur Yo le llamo Sigur Pero Sigur Y Sigfrido Es lo mismo No sé si lo he dicho antes Pero si no Bueno pues voy con retraso Pero ya os digo Que Sigur Y Sigfrido Es lo mismo Y luego Simplemente Pues Al final Las joyas El anillo Se tira al río Para que se termine Todo El drama Y entonces Bueno pues en Tolkien Tenemos que el tesero De Glaurum Se arroja al río Askar Rebautizado Rathloriel Como el lecho de oro Y en el río En el Hobbit Las joyas Que decoran El vientre de Smaug Pues acaban En el río También En el río Largo Entonces bueno Pues estas podrían ser Un poco Las mayores semejanzas Que podemos encontrar Es verdad Que la parte De un anillo Es algo que Es más importante En la obra De De Wagner Que en otros Y que podría haber Cierta Influencia Pero Wagner Tampoco se inventa Lo de una joya Que sea poderosa Porque eso es un leitmotiv Que hemos tenido Durante toda la historia De la literatura Entonces bueno Pues también Es por cogerlo todo Con un poco con pinzas Pero Puedo entender La confusión O la idea De Oye Esto podría ser Y con esto Yo he terminado No sé si quieres Comentar algo más Si yo voy a comentar Antes como un Pseudo cierre Pero antes Que no se me olvide Voy a aprovechar Porque no lo quería Poner en comentarios Mientras estuvieras Hablando Vale Os voy a poner Los dos Ensayos Que he encontrado Del tema De la Geología En la Tierra Media Por si a alguien Le interesara Porque la verdad Es que son temas Como cuando Lo de la astronomía Y demás Son temas Que son También son temas Muy nicho Pero es verdad Que son súper Súper curiosos Y ya os digo Están en A ver si repito Nada Son como 14 páginas Uno Y 8 el otro O sea Se lee Rapidito Y es Es curioso Vale No quería yo Irme sin Dejaroslo Vale Y entonces Como cierre Vale Porque ya hemos visto Hemos recordado Brevemente El paso de Tolkien y su hermano Por el rey Hemos visto Las posibles Influencias De Tanto físicas Geográficas Como de mitología De la zona Que pudieron tener A la obra de Tolkien Y ahora Como sabéis Esto al final Es un programa De viajes Vale Siempre A mi me gusta Pues que si hubiera Alguien Que nos Alguien De los que nos estáis viendo Os animáis O de las personas Que nos veáis Después en Youtube Comentarnos Si estos sitios Los habéis visto En En directo Porque reconozco Que esto en fotos Muy bonito No me quiero imaginar En En persona Tiene que ser Bastante impresionante Y sobre todo Porque el hecho Del crucero Del viaje Que ocurre igual Con el Nilo Porque de hecho Yo siempre Que creo que lo dije En el otro programa A mi hijito Me gustó mucho Vale Y te puedo decir Sitios que me encantaron Pero como experiencia De lo que a mi más me impactó Es navegar por el Nilo Es decir Es que estoy Navegando por el Nilo Y ahora voy a parar aquí Que está esto Luego voy a parar aquí Que está esto Y luego voy a parar Entonces el concepto crucero Fluvial y demás Tiene un punto Pues eso Más romántico Y demás Y entonces Pues ¿Qué pasa si queremos Inmitar a Tolkien? ¿Podemos? Sí Podemos Podemos hacer como este muchacho Que se ha ido por esta Yo este no sé si hay de un barco O no ¿Vale? Pero vamos Podemos visitar la zona A día de hoy Como ya os digo Es patrimonio de la humanidad La zona del Valle Superior del Medio Rhin ¿Vale? El Rhin además Pasa por ciudades como Colonia Dusseldorf Rotterdam Estrasburgo Y Basilea ¿Vale? Son ciudades turísticas Con mucha historia Que merecen la pena visitar Estrasburgo Estrasburgo Tiene una catedral preciosa O sea Merece mucho la pena Toda la zona Tanto Si queréis Ir A la zona Y pues Te acercas con el coche Hace la foto El río Y te vuelves Como si queréis hacer Un crucero ¿Qué queremos hacer un crucero? ¿Cómo son? Pues aquí os enseño yo Un barquito Que he encontrado Es muy fácil Hay muchos ¿Vale? Me ha sorprendido La cantidad de ellos Que hay No No sabía yo Que había tanto crucero Es verdad Que es uno de los ríos Más navegados De De Europa Con 800 Como os he comentado al principio 800 kilómetros navegables Con lo cual Hay varias Hay muchas versiones De los De estos cruceros Según lo que queráis ver Si queréis ver Queréis menos Es fácil encontrar Ponéis cruceros Fluviales Y vais a encontrar Pero como ejemplo ¿Vale? Así Al azar Yo he encontrado Uno que se llama Tesoros del Río ¿Vale? Estos son Ocho días ¿Vale? Sale un poquito Más arriba De Amsterdam ¿Vale? Y va hasta Basilea ¿Vale? Un poquito más abajo Del trayecto Que hizo Tolkien ¿Vale? El primer día Te enseñan Te enseñan Amsterdam ¿Vale? Y luego ya Vas visitando Efectivamente Porque lo he comprobado Este en concreto Pasa por los sitios Que os hemos Mencionado ¿Vale? Tanto por Ragenfels Como por Lorelei ¿Vale? Y estos son Ocho días ¿Vale? Esta cabina Creo que no es La más económica Porque había otra foto Que parecía A ver Un poquito más cutrón Ya sabemos cómo son Este tema de los cruceros ¿Vale? Os he dicho Son ocho días La cosa es que Si queréis un itinerario En concreto ¿Vale? De ocho días No sale cada ocho días ¿Vale? Porque como hay varios Por ejemplo este Si quisiéramos irnos El 1 de julio ¿Vale? Nos costaría 1.251 euros Más 60 euros En tasas ¿Vale? Y el siguiente Ya sale El 29 de julio Y el siguiente El 28 de agosto Que este ya se nos pone En casi En casi 1.500 1.500 euros ¿Vale? Y ya veis Pues eso Imagina Pero 1.500 euros En un todo incluido ¿Cómo va esto? Vale A eso voy Tienes la habitación Tienes el servicio a bordo Que te hablan en español Y demás Tienes pensión completa La bebida Que siempre Las bebidas son Como el problema De los cruceros Que es donde te Te sacan el dinero Te incluye Pues Media botella de vino Una botella de A O algo así Y ya el extra Lo tienes que pagar Pues no me da Para empezar No me parece bien Cuando empecé Antiguamente Los cruceros Decían no Bebidas no incluidas Claro Ya era como Para engañarte Te dan una Coca-Cola Como bueno Yo Para arriba Para arriba ¿Vale? Y lo que me ha llamado La atención De este en concreto No sé de otros bar Pues vale Es que dentro De lo que no está incluido ¿Vale? Pues entre las cosas Típicas que te puedes imaginar La lavandería El minibar Estas cosas ¿Vale? Pero no viene incluido El wifi Me imagino que No ponía nada De que lo pudieras Pagar aparte Pero entiendo que sí No sé Hoy en día ¿No? Wifi Para hacer tu fotito Que tú te has ido Al Ravenfels Al castillo este Que os he enseñado En ruinas Que además Que no os lo he comentado Como has visto en la foto Arriba está el castillo Y abajo Hay un castillo Que lo inauguraron Como en el 2002 Que es más modelo Que es Dragomburgo Algo así ¿Vale? O sea Es sitio muy De Instagram ¿No? Pero piensa que ahora Podemos utilizar Los datos fuera De España Ah, sí, claro Sí, sí No, claro Sí Sí Será por Por eso nosotros Porque claro Si te viene otro Y luego otra cosa Que a mí me ha llamado la atención La verdad Esto ya es Cotilleo Puro y duro Es que te recomiendan Claro Porque estas cosas No son obligatorias Te recomiendan Que dejes una propina ¿Vale? Que dejes una propina Que la calculan Como nueve euros Al día No, siete Nueve Nueve Sí, sí Perdón Nueve Nueve euros al día Para la tripulación Que se reparten entre ellos Y dos Para él El capitán Que solo es por día Entonces En total Dejas al final Una propina De 72 euros ¿Qué dices? ¿Vale? El capitán se lleva Yo le doy 16 16 euros Pero es que el barco Tiene 110 pasajeros Es decir El capitán En un viaje De ocho días Se lleva Una propina De 1760 euros ¿Dónde hay que firmar Para ser capitán De barco? Que claro Yo cuando lo he leído Dijo A ver Sí Esto es una responsabilidad ¿Vale? Un viaje Es decir Eres el responsable De cientos de personas De que se lleve Lo que mejor dicho A buen puerto ¿No? De que todo vaya fluido Pero A ver No es el titán ¿Sabes? Me ha llamado Mucha atención Porque es verdad Que yo he estado Mirando alguna vez Porque sí que me Me apetece algún día Hacer uno Pero de mar ¿Vale? Y de vez en cuando Los miro Para ver qué trayectos Hacen Dónde van Dónde vienen Cuánto cuestan Y demás Y esto de las De las Voy a decir limosnas Esto de las Esto de las propinas Solo lo he visto Aquí con los Con los Cruceros fluviales No sé Es curioso Ya os digo Metéis crucero fluvial RIN ¿Vale? Y os salen Un montón ¿Vale? Y os salen De casi todas las agencias Más o menos Que podéis conocer Esto creo Este que os enseño Creo que era De Logitravel Que sí De hecho Es el primero Segundo Resultado Que os va a salir Que lo he escogido Porque buscando Los itinerarios Era el que era Como muy parecido A Tolkien Tienes el corte inglés Tienes todo esto Logitravel No nos ha pagado ¿Vale? No es que De repente El día uno Nos vayamos al RIN ¿Vale? No No vais a ver Fotos nuestras En el RIN Ya os digo yo Que no Porque aquí No nos paga No nos paga nadie O sea Podéis ver una foto Mía en el RIN De hace 10 años Pero con este Que se me lo pagó Mi tía Aquí Propinas Tiezmos Y limosnas No Bueno Limosnas Si alguien quiere Ya sabéis Dónde encontrarme Y esto es Como quería yo Terminar Porque sabéis Que siempre me gusta Hacer algún tipo De comentario De si uno Quiere Ir a estos sitios Y Conocerlo Ya no solo Por Tolkien Y demás Pues Que sepáis Que tenéis Una posibilidad Bastante No sé No sé si asequible Porque claro Cada bolsillo De cada uno Porque claro Esto hay que añadirle Los trayectos Hay que añadirle Que te vas a gastar Más dinero en beber Ah no incluye Las excursiones Cuando te paran En Colonia Y quieres que te enseñe En Colonia Tienes que pagar aparte O sea que Esto es el clásico Desde De 1951 euros Hasta Hasta el doble Porque además Yo estoy pensando Que O sea Estaba yo aquí Pensando Para hacernos el tour Y digo Bueno De repente me he dado cuenta Que Hildegarda de Vingen Es del Rhin Entonces digo Bueno pues hago un dos por uno ¿Sabes? O sea ya que voy Me hago un viaje Tolkien Y un viaje Hildegarda Y al menos así No tengo que ir dos veces Sí Pues mira Sí hay que ser prácticos Con estos precios Hay que ser prácticos Y yo por mí Hasta aquí Hemos Más o menos Abarcado todo Más un programa No muy largo Que creo que siempre es más Más interesante Volveremos Volveremos No sé Qué vamos a ver Como siempre Gracias por acompañarnos Y a todos los que Nos veis Después en Youtube Pues igual Esperamos que os guste Cualquier duda Con comentario Ya sabéis Las Hay que poner Les ponemos las redes ¿No? Sí Las he puesto antes Pero las repito Vale Vale Y luego Como decimos siempre Twitch Es decir Es un servicio ¿No? Twitch es uno De los canales De divulgación Que tiene la Sociedad Tolkien Española Que está abierta A todos Los socios Y socias Que nos podéis Escribir ¿Vale? O sea un correo Electrónico O un mensaje Directo Por Twitter Lo que os sea Más Más cómodo Para presentar Vuestro proyecto Y que os gustaría Hacer pues esto Como este programa Lo hacemos nosotros Pues hablando De lo que sea Obviamente Que trate el tema De Tolkien Y la obra Si no No tiene sentido Para eso os lo abrís Y encima podéis Monetarizar O sea No Nosotros os ofrecemos Todo el El soporte técnico De modos Yo os recomiendo Encarecidamente Que visitéis El calendario Que hay en la página web De la Sociedad Tolkien Española Porque dentro de todas las actividades Que hay de los SMIAS De la propia STE Etcétera Nosotros colgamos Tanto Los directos Que hacemos Como cuando se sube El vídeo A A Youtube Por si no lo has podido ver Y estás interesado Para que no se te No se te pase Y con eso yo Doy por vida 50 Unos 50 minutillos Muy bien Con eso yo Podré haber terminado El Sí El programa Perfecto Muy bien Pues nos vemos pronto La Marie La Marie